¡Ay, cógete de mí! ¡Cógeme las manos! ¡Cógete de mí! ¡Vamos, DJ, cógete de esta! ¡Queridos hermanos! Bienvenidos al consultorio radial del Maestro Tumbelino. ¿Recuerdan? Maestro Tumbelino es el único que es antropólogo, astrólogo, parapsicólogo. Yo le adivino, le ato, le regreso a sus hermanos. Queridos hermanos, mucha gente dice, Maestro, si voy a su consultorio voy a tener algún tipo de problema. De pronto si llega a haber un desastre, un incendio, tranquilo que este consultorio tiene más salidas que James Rodríguez. Maestro, ¿qué pasa con James Rodríguez? ¿Usted qué, todo lo sabe? No, querido. Mire, mire allá en su bola, a ver qué ve. Vamos a ver aquí en las cartas que nos dice James Rodríguez, James Rodríguez. Para James, para James Navallera. Hay nuevos rumbos para James Rodríguez, no te preocupes, James. Hay nuevos rumbos. ¿Sí? Sí, vamos a verlo muy pronto jugando. ¿En dónde? En Twitch. Bueno, queridos hermanos, Twitch es una plataforma de juegos que él mantiene jugando. Juega más que en las canchas de fútbol. Pero bien, queridos hermanos, como dijo Michael Jackson, vamos a aclarar algo. Yo les quiero comer. ¿Alguna gente duda de los poderes que tiene Maestro Tumelino? Y eso me parece una falta de respeto, queridos hermanos. Mis poderes son reales, yo ya lo he comprobado, la gente lo ha comprobado, queridos hermanos. Soy poderoso, realmente poderoso. Miren, yo soy tan poderoso que consolé a la llorona. Bauticé al hijo de la madre monte, le devolví la vista a un nudo ciego, levanté al señor caído de Monserrate, puse a dieta a las gordas de Botero, le saqué el mal genio al mar Pacífico, conocí a la patasola antes del accidente. Queridos hermanos, yo soy tan arriesgado que cuando la vicepresidenta me dijo de malas, yo le dije más de malas, es un burro con alas. No, queridos hermanos, queridos hermanos, si quieren que les cambie la mala suerte, vengan a mi consultorio, queridos hermanos. Hay gente muy de malas, pero vengan, porque es que de verdad, queridos hermanos, la suerte también hay que buscarla, hay que ir detrás de eso. Venga que yo lo ayudo. Es usted tan de malas que se subió a los carritos chocones y los cogió el pico y placa. Venga a mi consultorio, que le ayudo. Ay, no. Es usted tan de malas que se puso a jugar fútbol y cuando hizo una pared le cobraron impuesto de valorización. Venga a mi consultorio, que yo lo ayudo. Es usted tan de malas que su moza resulta más fea que su mujer. Venga a mi consultorio, que yo lo ayudo. Mejor dicho, ¿se siente más desubicado que Uribe y Petro sin Twitter? Venga a mi consultorio, que yo lo ayudo. Así que vamos a ver qué nos dicen los signos del zodiaco para el día de hoy. ¿Listo? Acuario, Acuario. Vamos. Vamos. ¿Virgo? ¿De dónde? Vamos con el signo de... ¿Cuál? Aries. Aries. Ay, Aries. Querida Aries, aquí veo que está de cumpleaños. Ay. Ay, cómo supo, cómo adivinó y maestro. Usted sí que le pega todo. Y aunque eres una mujer muy atractiva, muy, pero muy atractiva. ¿Eh? Eres una mujer muy atractiva, demasiado. Hay chicos del martes, no me cierren el audio porque no me dejan escuchar. Aquí en las cartas veo que eres una mujer muy atractiva, pero aunque eso es cierto y muchos hombres se derriten por ti. Aquí en las cartas veo que hay una mujer que está, que se muere por ti. ¿Qué? Megan Fox. Por eso mi consejo es que no seas tan dañada y le devuelvas el marcapasos a tu suegra. Eso no se hace. Ay, no. Hay que limar las perezas, como dijo la manicurista. Bien. Queridos hermanos, vamos ahora con el signo de... ¿Cuál? Virgo. ¿Sí? Géminis. Ah. Géminis. Los gemelos del zodiaco. Querido Géminis, aquí en las cartas veo que necesitas plata urgente. La necesitas tan urgente que si no la consigues, piensas hasta pegarte un tiro en la frente. Ay, hola. No te preocupes. Sí. Yo te voy a ayudar. Ah, bueno. Te voy a dar la dirección de un sitio donde venden muy buenas pistolas. A muy buen precio. Pero bien, antes de continuar, vamos a ver a qué desocupado tenemos en la línea. Aló, buenos días. ¿Con quién hablamos? Aló, maestro zumbelino. Hola, hoy, pero qué voz es tan peculiar. Paco, ¿qué? ¿Con quién hablamos? ¿Cómo es tu nombre? Maestro zumbelino. Hola, con Rosmery. Hola, Rosmery. ¿En qué te puedo colaborar? Maestro zumbelino, es que yo necesito su ayuda. ¿Por qué? Pero necesito su ayuda urgente. ¿Qué pasó? Ay, está desesperada. Maestro zumbelino, ¿cómo le parece que mi hijo, mi bendición, mejor dicho, ese chino está tan cansado? ¿Qué? Ay, ese niño molesta todo el tiempo, es muy inquieto. Pero ¿sabes qué es lo más grave, maestro zumbelino? ¿Qué pasó? Es que estoy desesperada. ¿Qué le pasó? Sí. A este niño ahorita le dio por jugar con el abuelito. Se lo pasa todo el día jugando con el abuelito. Bueno, querida Rosmery, pero si es un niño, es normal que juegue con el abuelito. Eso es muy normal. Sí. Maestro zumbelino, pero es que ahorita el abuelito se murió hace tres años. Ay, no. No, 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 no. No, 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 no. Dejémosla ahí más bien. Ay, no, no. Se está jugando con el abuelito. Y recuerden, vengan al consultorio del maestro zumbelino, porque recuerden que el maestro zumbelino es el único que no cobra por las preguntas. Ah, no. Tan solo por las respuestas. Ah, no. ¡Ah! 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 ¡Ah!